Ya no hay donde esconderse, no hay tiempo para huir. Ya la salida de emergencia no existe porque en estos momentos se van a enfrentar a un duelo completamente extremo. Que aquí lo importante es llegar hasta el final y tocar la campana. Ya ni siquiera es tratar de sobrevivir literalmente porque es un combate muy arduo donde hay de todo, señor La Voz. Por eso nosotros estamos acá desde la terraza haciéndolo increíble, haciendo que todos los sueños se cumplan de los chicos que vinieron. Con esa mochila cargada de sueños, con esa mochila cargada de esperanza para ser el duro, para quedar campeón también en la final. Los chicos están aquí, lo vemos a Piki rezando. Estamos listos. Y también a Rafa que está listísimo. No irán solos. El DT, por supuesto. El DT irá con Rafa y Noa irá junto a Piki. Protéjeme, señor, con tu espíritu. Ellos los guiarán y darán asistencia en el caso de que necesiten algo. No están solos. Aquí está la terraza donde empieza la semifinal del duro. Llegan dos. Quedará solo uno. ¿Quién será? ¿Quién? Arrancamos, señoras y señores, entonces. Los combatientes listos. Vamos a arrancar esto a la cuarta de tres. Los combatientes listos. Dos, uno, combate. Empieza. Arranca con todo Piki y Rafa en este duelo personal, en este versus. Solo uno podrá llegar a la final en estos momentos. Viendo cómo la adrenalina corre por las venas de ambos competidores. La adrenalina también de toda la fanática apoyando a los dos favoritos de su equipo. Porque qué casualidad que ambos son los más queridos, los más votados del equipo azul. Por eso la fanática está parcialmente dividida, con el corazón dividido. Los vemos ahora tratando de desenredarse, pasando por este pasamanos, pasapierdas. En realidad, cuando Piki está hasta ahora concentrado. Él dijo que estaba un poco nervioso, pero que había que usar todo ese nervio para convertirlo en adrenalina. Convertirlo en su mejor aliado. Que eso es lo que lo hace un mejor combatiente. Rafa, por el otro lado, parece que tiene una pequeña ventaja. Está haciendo un trabajo también impecable. Verso dividiéndose entre los dos para que no quede ninguno sin sus requerimientos, sin sus consejos. Por eso está dividiéndose también de lado a lado. Aquí lo vemos a Piki haciendo un buen trabajo también. Checando que todo esté en orden. Que no se ponga más enredado de lo que está. Porque eso es la complejidad también de esta parte del circuito. Que un paso en falso podría hacer que esté enredándose cada vez más. Y eso podrían ser segundos sagrados, sagradísimos, que podrían costarle llegar a la final. Desenredándose ahí van los chicos con todo, demostrando todo en este tiempo. Un minuto y 36 segundos apenas de competencia. Pero sabemos que falta muchísimo más. Por eso los chicos tienen que tratar de aguantar también todo lo posible. De aguantar la energía que tengan. Y de pronto en algún momento que ya lo esperen o que ya crean que sea necesario. Pues sacar ese Fua tan anhelado para todos. Y ahora sí vemos cómo Rafa está concluyendo esta estación. Terminó la primera estación de Rafa. Piki del otro lado. Tampoco es que está tan lejos realmente. Le está respirando la nuca a Rafa. Está muy decidido. Lo veo muy enfocado también. También Fercho ayudando a ambos combatientes. A dos de los mejores combatientes, inclusive del equipo azul y ahora Rafa en las alturas. Ya lo vemos. Cómo está en esta estación. Se acercan las tuercas. La parte más extraordinaria de este circuito. Porque no es una tuerca normal. No está en el piso. Está en estructuras en el cielo prácticamente. Pasa Piki. Y ahora sí trata de igualar a Rafa. La máquina de calceta que muchas veces ha demostrado que realmente es uno de los combatientes más temidos por toda la delantía que tiene, por todo lo que ha demostrado, por todo lo que ha hecho y las capacidades. Un combatiente muy fuerte, pero Piki Sonic sabe lo que quiere. Piki Sonic también tiene el objetivo y ahora quiere llegar, quiere llegar. Y parece que en este momento se le está complicando un poco poder subir. Algo está pasando de pronto. La fuerza en los brazos no le da tanto como él pensaba. Sin embargo, lo hace. Se levanta con la frente firme Piki Sonic para ir por esta zona, por esta estación. Por supuesto, Emi. Lo vimos que también la rapidez mental que hizo la jugada sobre la marcha. Sobre la marcha. Haciendo obviamente que se cruzara del otro lado sabiendo que ya no podía con los brazos. Y en estos momentos hay que remarcar siempre que los chicos obviamente tienen que guardar la fuerza. porque es un circuito muy largo. La resistencia aquí es primordial porque tienen que estar conscientes de que el circuito no acaba. No solo de rapidez, sino que también es de resistencia, de inteligencia. También saber cómo manejar las emociones porque es muy importante, muy importante guardar la calma ante tanta adversidad. Cuando se crucen la parte complicada del circuito en estos momentos, lo estamos viendo a Piki sacando ya la tuerca. Y abajo lo vemos a Rafa que tiene que comenzar con las anclas. Aún le faltan un par de tuercas a Piki para continuar el circuito. Y aquí lo vemos a Rafa con esa fuerza que siempre lo caracteriza. Haciendo el swing, 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 swing de Emi. Logrando lo impensado. Llegando hasta el otro extremo. Y ahora sí, pasando por debajo de la escalera. Tiene que comenzar a hacer la técnica del guzo, Anito. Lo vemos a Piki todavía sobre las alturas. Estamos en la terraza desde el piso hasta acá. Los nervios de punta son casi 4 metros, 5 metros de altura. Y si contamos desde el piso del estudio, son casi 25. Increíble lo que estamos viviendo acá, señoras y señores. Bajando ahora sí, Piki. Bajando con mucha cautela. Y comenzar, obviamente, a cortar distancia. Prácticamente son dos estaciones que dividen a Rafa y a Piki en este circuito. Qué muy extraordinario. Claro que sí que está. Cinco minutos. Llevan los chicos en este circuito. Todo puede pasar. Continúa y ahora sí lo vemos a Piki y Sonic en la parte de baja. Mientras que ya Rafa agarra esa llanta. Súper pesada para ponerla en su lugar. Comenzó en sexta Rafa. Así es, señor La Voz. Esto está buenísimo. Vemos a dos combatientes súper elite, súper top. Dos combatientes que lo han entregado muchísimo a su equipo, a su fanaticada. Pero ahora la entrega también es para ellos mismos. Para demostrarse que pueden y que tienen todas las capacidades para hacer el duro de competir. Combate. Tremendo título. Y sobre todo muy respetable la admiración que sentirán también por ellos cuando lleven por lo alto este título. Última llanta de Rafa en sexta. Duro de combate. Lo vemos a Rafa haciendo lo suyo. Y ahora sí, Piki preparado para la estación. Ahora vemos que es una estación prácticamente que los divide a ambos. Se fue Rafa. Arranca entonces Piki de las alturas tratando de encestar. Tiene que lograrlo desde la primera. Si no, tiene que bajar y colocar bien la llanta. Tiene que colocarlo. ¡Oh! Tuvo un pequeño desliz. Casi cae desde las alturas de los andamios. Pero ahora sí, mientras está bajando Rafa. Aquí Piki sigue en la lucha, sigue en la pelea. Porque esto no acaba hasta el último campanazo. Logra encestar. Está cada vez más cerca. Se tiene más confianza, Piki. Se tiene cada vez más ganas. Quiere ganar, quiere llegar a la final. Sabe que tiene todas las cualidades para hacerlo. Y en estos momentos, desde las alturas, siguiendo con todo abajo. Y a Rafa haciendo lo suyo. Su trabajo también. Porque quiere ser, obviamente, el duro. ¡Ay! Lo que acaba de ocurrir. La última llanta aparece. La penúltima llanta parece que no entró de sí. Y no solo en la estructura, sino que cae del suelo. Unos minutos que son importantísimos. Unos minutos que son sagrados por abajo. ¿Cómo lo está viendo, Emi? Por acá abajo lo veo aprovechando a la máquina con todos estos desaciertos que ha tenido lamentablemente Piki arriba. No lo esperaba realmente en la parte de las llantas. No lo ha acompañado mucho. Sin embargo, todo puede pasar en la competencia. Aún no concluye, aún no termina. Y hasta muy cerca podría también tener un giro de 190 grados. Acá lo vemos a Rafa, la máquina, la parte de las sogas haciendo muy buen trabajo. Revedad lo ha hecho súper, pero súper bien. Ha mantenido un excelente ritmo. Está también, sobre todo, calmado. Tratando de dosificar esta energía que muy valiosa sabemos que sí es. La fuerza que tiene es impresionante. La resistencia, el cardio, la ayuda. Un montón a la máquina de calceta. Y sobre todo la seguridad que todos saben que él también tiene. Que cuenta con esa seguridad impresionante para poder dar pasos firmes. Ya terminando, inclusive, esta estación parece, parece, parece que se podría acercar Piki Sori. Y lo tenemos a Piki en el estudio acompañando a esta desarrafa que está sacando esa soga de cabo. Ese cabo militar lo está logrando también, familiarizándose también con el cabo militar. ¿Quién lo diría? Qué ironía. Del otro lado lo vemos a Piki que está cada vez más cerca. Está oliendo, está oliendo. Esa final también quiere llegar. Sabe que es de resistencia y la rapidez que es su mejor aliado. Lo puede hacer en cualquier momento, pero para eso tiene que comenzar a llegar y estar cada vez más cerca para comenzar a sacar ventaja. ¡Ojo! Rafa, la máquina. Por algo se ganó ese apodo porque obviamente no solo es rápido, es fuerte y es muy inteligente. Sabe cuándo sacar el foa, sabe cuándo meter quinta. Él la tiene clarísima en estos momentos pasando por el cilindro ya con la soga, con el cabo. Mientras que del otro lado Piki, muy cerca, muy cerca también en estos momentos. ¡Qué combate que estamos viviendo, señoras y señores! ¡Qué combate! Solo aquí lo puede ver, solo estos juegos, solo estas increíbles estaciones las puede ver acá. Nueve minutos de competencia. Seguimos entonces en la competencia. Seguimos, continuamos con todo un circuito realmente extremo que ha tenido a todas las alturas, estructuras. Que también tiene mucho que ver con la fuerza, con la agilidad, con la estrategia. Y es que estos dos combatientes lo tienen también todo. Estamos hablando de un Piki Sonic que desde el día uno fue conocido como el más veloz de combate. Y a la máquina como el más fuerte de combate. Y ahí los estamos viendo a ambos representando más ayer también del equipo azul como siempre. Sino también a ellos mismos para demostrar a la fanaticada que ellos también pueden. Y ahora sí, Piki Sonic con esas sogas que son muy pesadas. Veo que le está realmente costando muchísimo. Sin embargo, sabe que puede lograrlo. Va tratando de también tener mucha calma y no desesperarse. Algo que quizás en un anterior Piki de pronto le pudo haber jugado en contra. Lo vimos tantas veces a Piki. Hoy desesperarse y cometer errores producto de esa desesperación. Pero hoy, a pesar de cualquier cosa, lo veo muy sereno, muy tranquilo. Pero ojo, eso no quiere decir que no esté entregándolo todo. Eso no quiere decir que esté de brazos cruzados. Veo un Piki también muy maduro en cada uno de sus movimientos en la competencia. Del otro lado, Rafa, la máquina se acerca a la llanta de tractor. Y en estos momentos estamos viendo una máquina cuando tenemos 10 minutos con 28 segundos. Escalando, escalando con todo. Piki no se quiere quedar atrás. Él está increíblemente. Y aquí estamos viendo la técnica del polipasto. Por supuesto, porque nosotros si usamos los términos que tienen que usarse. Y ahora sí, agarrando, agarrando, jugando, está llegando a sacar la tuerca mariposa. Pero inclinada, Moisés cada vez se puede más creativo en estos momentos. Siendo suspendido, agarrando también un poco de fuerza, haciéndolo con calma. Sabe que tiene mucho tiempo aún por delante. Y sabe también que tiene la distancia que sacó impresionante. Desde el arranque de la competencia, desde el arranque parece que Piki no sabemos si ya le está pasando factura o no el cansancio también de no haber estado en combate estos últimos días. Pero por lo visto, al que sí le está funcionando la tarea que está estudiando todos los días es a Rafa, la máquina de calceta que quiere volver a la capitanía. Lo está pidiendo a gritos. Él lo dice. Él quiere ganar el duro de combate también. Él quiere llevarse ese honor. Por eso él lo dijo. Yo no quiero. O sea, por mí bien el equipo azul. Pero el que lo quiere ganar soy yo. Él no tuvo reparo en poder decir yo quiero ganar el duro de combate. Yo quiero ser el duro de combate. Yo quiero ser además de la máquina el duro. Sin embargo, Piki Sonic está trasito de Rafa de la máquina, encantándolo con todo. Veo también al equipo azul apoyando mucho a Piki Sonic, motivándolos, alentándolos, súper atrás de él, tratando de darle también esa guía que es muy importante para los chicos en estos momentos. Motívalo, Lunita. Vemos, 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 vemos que Piki Sonic está tratando de hacer su máximo esfuerzo, mientras que va a que Rafa la máquina con todo. Y ha cumplido la sensación de las cerquitas mariposas en el cielo, en la altura. Y ahora sí. Chata, tractor. Piki Sonic, escucha a tu bebé, escucha a tu princesa. Y esa obviamente es una motivación para Piki. Ahí están tus fuerzas, Piki. Ahí están tus fuerzas. Máquina del otro lado, haciendo lo suyo, dejando también una huella muy importante en este circuito. Un circuito que queda también marcado para la historia de combate en este retorno del rey. Ahora sí, máquina, haciendo lo suyo. Luego, nuevamente, mira cómo respira, cómo inhala y exhala, sabe también controlar la respiración. Cosas muy importantes que nosotros quizás de pronto no las conocemos, no las sabemos, pero ellos como buenos guerreros conocen de las técnicas, saben lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Si de pronto tienen errores, los cambian, los mejoran para tener siempre muchos mejores resultados. Se está acercando cada vez más la máquina. Ahí lo vemos a la máquina que está con todo. Él lo baja, la guardia. Él quiere seguir porque sabe que Piki en cualquier momento puede arrancar con el Fua, puede arrancar con todo. Y lo para alcanzar. En el otro lado lo vemos a la... Y tiene el polipasto. Lo vemos también a Piki entonces tratando de acortar distancia, pero es impresionante el ritmo que tiene Rafael. Rafael, Rafa, la máquina, no ha parado ni un segundo. Solo con todo, creo que dos segundos para volver a la competencia con todo y el mismo ritmo. Ahora con el banderín se está acercando cada vez más al final. Hay una confusión entonces ahora cuando Piki parece que los brazos están cansados. Parece que ya no puede más, pero aún así él tiene que seguir, él quiere hacerlo por su nena, por su familia, por el corazón de combate, por la fanaticada. Le cuesta muchísimo, pero ahí está llegando. Del otro lado, esta prueba es cada vez más fuerte. La máquina de calceta no se rinde ni un segundo. Sigue manteniendo el mismo ritmo. Sigue con la misma agresividad. Sigue con la misma adrenalina. Y saben que también más de 9.000 conectados en YouTube. Saludos a todos ustedes. Si son reales, ustedes están viendo y vibrando con nosotros. ¡Los amamos! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué felicidad tener a todos ustedes en YouTube! La verdad, tienen que vivir la competencia también como nosotros. Tan emocionante ver a Rafa, la máquina de un lado y del otro extremo. A Piki Sonic en las alturas sacando ya también esas tuerquitas mariposas. Impresionante el trabajo de ambos hasta ahora. La verdad es que todo ha sido muy limpio y también muy estratégico por parte de ellos. Ya los conocemos. Ya sabemos cómo son sus jugadas. Ya sabemos cómo dan también sus movimientos. Rafa, la máquina, no ha tenido la intención de parar en ningún momento. De pronto, cierta confusión en cierto momento se apoderó de él. Sin embargo, de una reaccionó nuevamente y continuó con la competencia. Piki Sonic tratando de terminar esta estación realmente ha hecho un esfuerzo increíble. Piki Sonic demostrando muchísimo en esta competencia, en el campo de batalla desde la terraza. Señoras y señores, hasta ahora en el estudio. Percho Gómez indicándole todos los detalles a Rafa, a la máquina. Y ahora sí, arrastrar esa llanta de tractor. ¡Qué pesada que es! Usted no se imagina cuánto pesa esta llanta, pero hay. La máquina efectivamente puede con absolutamente todo, como ya lo he hecho muchas veces. Se acerca, se acerca a una de mis estaciones favoritas. Cada vez más cerca Rafa de ser el finalista. Lo vemos a Rafa llegando ahora hacia la piscina. Me fascina, quitándose los zapatos. En la piscina, me fascina. Poco cansado, pero vamos, vamos que se puede. No todo está terminado. Hasta el último campanazo. No se puede confiar nadie entrando ahora sí. Primera llanta. Como un militar experto. Lo vemos a Rafa. Todo el entrenamiento que ha estado haciendo últimamente, dando sus frutos. Aquí recordemos que aquí se estancó más de uno y más de una. Increíble, increíble. Zully me acaba de decir yo. Sí, yo sé. Pero no la quería quemar, porque usted ya se quemó. Entonces ahora lo vemos a Rafa. Subiendo, subiendo, subiendo. Parece que sí lo puede lograr. Parece que está cada vez más cerca. Lo está logrando. Tirándose del otro lado. Le queda muy poco. Quiere llegar a la final. Quiere hacerlo. Quiere lograrlo. Quiere demostrarle a la fanaticada que él es el duro de combate. Se acerca cada vez más. Y puede ser, señoras y señores, que ya tengamos finalista. Sí, 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 sí. Va por la segunda llanta. Parece, parece. Cada vez más cerca del otro lado. Pique haciendo lo que puede. Cuando no le responde los brazos, el corazón es el que manda. Por eso lo vemos ahí. Dando guerra todavía. Dando todo lo que puede. La máquina. Excelente trabajo que ha hecho con esa primera llanta. Sane de técnica. Impresionante. Sane que no debe llenarse la llanta de agua. Porque si no, sería mucho más pesada. Y aún así, aunque de por sí ya es pesada, la lanzó con todo hacia el otro lado. Y ahora, ¿será que vuelve a usar esa misma técnica? Pues yo creería que sí, porque definitivamente le dio resultado. Ahora, si es que se le llena un poquito por equivocación de agua, sería un desacierto para él. Sin embargo, vemos que lo está logrando y ya subió. Prácticamente está ya del otro lado. Ahora vamos a ver cómo lanza esa llanta. Mientras que del otro lado, Pique y Sony también haciendo lo suyo, tratando de avanzar. Parece, parece que estaría un poco cansado. Sin embargo, sabe que tiene que hacerlo. Que tiene una meta y un objetivo. Vemos a la máquina a punto de llegar. Miren qué pesada es esta llanta. Grito de guerra se escucha por parte de la máquina en esta sección, en esta estación de la pequeña me fascina. ¡Ahí! ¡Se acerca, se acerca! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Finalista del duro por el equipo azul! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Máquina de Galeceta! ¡Bien, máquina! ¡Felicidades por este lodo! Pique y Sony, aplaudimos también. Sabemos que ambos son grandes compañeros. ¡Felicidades, Pique, también por el trabajo, por el esfuerzo! Realmente aquí en combate se ven momentos como este. Que a mí se me pone también la piel de gallina. Han logrado muchísimo. ¿Cómo te sentiste, Pique, también? Primero voy contigo. Lo diste todo también, Pique. No, sí, claro. Igualmente sé que Rafa se merecía ganar y lo hizo con su esfuerzo. Lo demostró aquí en la cancha y Rafa tiene que caer como el duro. ¡Ahí está! ¡Ahí lo vemos! También ya tiene la presión de Pique y Sony y de todo el equipo azul. Más que presión diría también yo, las ganas las tienes tú, máquina. Y se nota. 8 minutos, 25 segundos hizo Rafa. Increíble. Se percibe cuando alguien tiene el compromiso, máquina. Y ese eres tú. Listo, muchas gracias. Buenas noches. Quería agradecerle a todas las personas por su apoyo. Máquina. A mi familia, al profesor Morán que lo busqué y me ayudó. Gracias por los entrenamientos. Y nada, seguir adelante porque a eso vinimos a dar lo mejor de uno y a demostrar de que estamos hechos. Y gracias a toda esa gente de mi pueblo, Calceta, Manaví, los quiero mucho. Y esta victoria se la dedica a ustedes. Los amo. Palabras muy emotivas de la máquina que nos llegan al corazón a todos, inclusive yo sé que usted también, que ha estado muy atrás de él, que ha estado muy pendiente, que ha estado también llenando de muchos mensajes, de cariño, de amor. Sé que también la felicidad es suya. Oficialmente tenemos ya un finalista al duro de combate. ¿Quién es? La máquina de Calceta. 9,3K conectados y el apoyo para Rafa. Adelante, Rafa, eres el mejor. Vamos. Rafa, felicidades. Manaví contigo. Máquina, máquina. Mañana Rafa será el duro. Y tantos mensajes de cariño para hoy, por hoy, el mejor combatiente. Azul. Máquina, máquina. Me llena de tanta felicidad también ver un equipo muy compenetrado, muy unido, que se apoyan entre ellos. Vemos como todos, todos aplauden a la máquina. Todos están unidos. Percho Gómez abrazando también a su equipo. Y esto es lo que se ve en combate. Inclusive un Vicky Sonic que ha venido, como siempre lo digo, más maduro, más noble, inclusive, también apoyando a la máquina. Este es el equipo azul. Y en el equipo azul ya hay un finalista. La máquina. Chicos, 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 y no se pierdan de esto, que también está buenísimo.